de marzo sean bienvenidos estamos en el inicio de la semana laboral que la semana comienza el domingo y terminan los sábados así es pero la laboral siempre comienza lunes entonces muchos decimos estamos comenzando semana en lunes pero no es así bueno qué gusto que estén con nosotros en la popular 106.9 FM radio Francisco Durán en los controles soy Francisco Gómez les doy las gracias porque nos acompañan hoy tengo el gusto que nos acompañe el juez del pueblo como alguien me dijo o alguien escribió así el juez Juan Antonio Durán Ramírez qué gusto que esté con nosotros juez bienvenido muchas gracias Francisco muy honrado por la invitación y aquí estamos pues para compartir vio fútbol el fin de semana nombre no no pero estoy al tanto y yo al tanto si ganó ganó el super barcita ya entendimos bueno perfecto muchas gracias a todos porque están en nuestra sintonía en 106.9 FM radio bueno hoy quiero que me dé un par de clases que vamos a ocupar de docente al juez quiero que me explique qué significa supremo dentro de las leyes bueno la expresión supremo es que no hay nadie por encima verdad no hay nadie por encima de de esa autoridad hay aquí quiero traer dos frases aquí hay dos frases porque el tema del supremo a veces puede puede creerse verdad que por ser supremo es el non plus ultra en el sentido de que no no se puede equivocar o que o que la autoridad bueno que no se puede equivocar y que y que su palabra sea santa palabra no es no se trata de de que sea supremo porque sean incluso ni siquiera los mejores los que están ahí se trata que son supremos porque después de ellos ya no hay nadie más lo dijo el tribunal supremo español en una de sus sentencias dijo no somos los últimos por ser los supremos somos los supremos por ser los últimos es decir que después de ahí ya no hay ningún más un grado para recurrir esa es la última palabra esa es la expresión supremo los alemanes el tribunal constitucional federal alemán diría una expresión que arriba del tribunal federal del del constitucional federal sólo está el cielo azul es decir no hay ninguna autoridad por encima del del tribunal supremo digamos entonces digamos en este caso del tribunal alemán en esa área que ellos son doctos no hay más no hay más es decir esa situación se ha matizado ahora por el tema de la las nuevas competencias que han surgido con los tribunales de derechos humanos es decir que ahora por la vía de los derechos humanos también se puede llegar a conocer de de los de los tribunales supremos y de las cortes supremas de los estados si hay una violación a los derechos humanos entonces se habilita la competencia de la corte interamericana de derechos humanos en el caso de de américa de o en el caso de europa del tribunal europeo de derechos humanos entonces por la vía de los derechos humanos se ha matizado esa expresión de los supremos pero la idea del supremo es que no hay ninguna autoridad por encima verdad de esa materia o de esa área donde se se estudia quiero entender algo si juan antonio supremo es más que francisco josé supremo usted es una área yo soy otra hay alguien que sea un supremo superior a otro si hay dos supremos verdad cada quien es competente y cada quien es supremo en su área de competencia por ejemplo en la corte suprema hay cuatro salas la civil la penal la contención administrativa y la constitucional cada quien es suprema en su área digamos si es un asunto civil en la última palabra la tiene la la sala de lo civil si el asunto es penal la última palabra la tiene la penal pero si hay una violación a derechos fundamentales y se reclama ante la sala de lo constitucional la sala de lo constitucional puede conocer asuntos civiles penales o contencios administrativos por la vía de violación a los derechos fundamentales entonces al final la sala de lo constitucional viene siendo como la suprema de los supremos ok entonces digamos acá tenemos corte suprema de justicia tribunal supremo electoral esos son los dos únicos supremos sí pero digamos la corte de cuentas de la república tendría su área de competencia y ahí ella sería la suprema aunque no lo diga así verdad pero digamos no no se dice así pero ya no hay ninguna autoridad más en el tema de juicio de cuentas en el manejo de fondos públicos verdad así que pero en ese punto si tenemos al tribunal supremo electoral que es el que es la el supremo el tribunal supremo en asuntos electorales también la misma ley señala que cuando se trata de violaciones a derechos fundamentales el competente es la sala de lo constitucional es decir la sala de lo constitucional puede conocer de violaciones a derechos fundamentales o a la constitución de la república cuando el tribunal supremo lo avale así o sea se avala un asunto inconstitucional ese asunto puede ser de conocimiento aunque sea el supremo electoral puede ser de competencia de la de la sala de lo constitucional pregunto esto porque cuando el doctor enrique anaya interpuso una demanda contra un ciudadano para que estaba promoviendo una reelección digamos que se pierden los derechos constitucionales y terminan diciéndole al tribunal supremo electoral la sala de lo constitucional algo que no se había solicitado que no estaba en el en el mapa de que si se podía reelegir aquí es mi pregunta aunque eso es algo que pasó hace tanto tiempo pero el tribunal supremo electoral tiene es de obligatorio cumplimiento lo que le dice la sala de lo constitucional esta sala no lo que diga esta sala no es de obligatorio cumplimiento porque porque está es estamos viviendo desde el 1 de mayo de 2021 francisco una una situación de facto una situación de facto momento en que toma la asamblea legislativa actual posesión toma posesión el 1 de mayo de 2021 y ese mismo día este esa sala remueve a los magistrados de la sala lo constitucional que estaban electos para el periodo 2018-2027 o sea ellos tienen un nombramiento un periodo de nueve años y la idea de por qué nueve años porque esos magistrados tienen tanto tiempo la idea es que estos sean independientes tanto del de la asamblea legislativa como del ejecutivo entonces un periodo largo le da cierta garantía esa estabilidad le da cierta garantía para poder resolver los casos con independencia entonces cuando ellos lo remueven lo remueven sin sin motivo legal sin causa legal lo y lo podemos ver el esa 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 sesión plenaria en la que lo lo remueve porque no le gustan las decisiones de la sala las decisiones que tomó la sala en el periodo de la pandemia en el que detenían a la gente pero por no cumplir la cuarentena cuando el código de salud sanciona en la cual el incumplimiento de una cuarentena la sanciona con multa no con privación de libertad de la gente la tuvieron casi 60 días presa sin haber cometido un delito sin base legal y sin haberlos enjuiciado no nunca los consignaron a esta gente a los tribunales entonces ahí como no le gustó eso no le gustó la sentencia el amparo de las de los varados que no lo dejaban entrar al país no le gustó la sentencia que declara inconstitucional el régimen de excepción que habilitaba las compras directas al ejecutivo y la sala le dijo mire eso tiene que hacerlo vía asamblea legislativa y no por acuerdo ejecutivo entonces como no le gustaron esas decisiones a remueven al juez es como que en un partido de fútbol usted está jugando está jugando el presidente está jugando con con el pueblo esos son los dos y el árbitro está diciendo al presidente mire no 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 esto es infracción eso es mano eso fuera de lugar porque se está jugando con los derechos del pueblo entonces qué hace entonces el presidente al tener digamos la decisión de los legisladores remueve a los árbitros remueve a los árbitros y en lugar de 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 como se quedó sin árbitros pone a sus propios jugadores a sus jugadores de su equipo les pone las camisetas de árbitros para pitar el partido ya que estamos hablando de fútbol entonces estos árbitros no son independientes miren el fútbol es fácil entenderlo se habla de amaños se habla de árbitros comprados de árbitros pagados lo podemos ver verdad cuando incluso hasta hay procesos de investigación verdad hay procesos de investigación cuando hay amaños en el arbitraje y es delito también entonces si 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 eso se entiende en el fútbol que un árbitro debe ser independiente que un árbitro no puede pitar a favor de un equipo solo porque aquel lo ha puesto y lo ha y le está pagando eso si 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 eso lo entendemos en el fútbol pues lo mismo es en los asuntos del estado el presidente de la república estaba jugando el partido de fútbol de gobernar frente a los gobernados si hay fuera de lugar si hay outside si hay fouls si hay codazos si hay patadas si hay culatazos y si hay privaciones de libertad que le corresponde al árbitro hacer bueno decir mire eso es infracción se lo vamos a anular usted tiene que entonces qué es lo que hace él remover a los árbitros y ponerle la camiseta dentro del partido no hay mayor autoridad que el árbitro que el árbitro exactamente no hay ninguna ni mayor autoridad que el árbitro entonces esos asuntos no se pueden hacer pues lo mismo hizo la asamblea legislativa remueve los magistrados sin base legal remueve los magistrados sin la audiencia y defensa para los magistrados removidos y remueve eso violando también el derecho humano de la población a contar con jueces independientes imparciales es decir son una violación que se da en los tres niveles entonces estos señores que ahora no porque lo diga yo no porque lo diga yo es porque lo dice la jurisprudencia constitucional estos señores estos funcionarios son denominados en la doctrina y la jurisprudencia como funcionarios usurpadores usurpadores porque ellos no tienen validez en el ejercicio de la función que tienen o sea hay una inconstitucionalidad de origen en el nombramiento de ellos mire tan es así que en el partido de fútbol ponen a estos jugadores les ponen la camiseta para que piten el partido a los propios jugadores del presidente violando las reglas de nombramiento de árbitros porque imaginémonos que en el partido sólo pueden ser árbitros los que estén inscritos aquí sólo de aquí pueden cogerse árbitros no 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 él no los agarra de aquí sino que pone a sus propios jugadores la camiseta de árbitros para que piten el partido entonces lo mismo ocurrido acá la constitución de la república dice que los magistrados deben ser nombrados de la lista que envía el consejo nacional de la judicatura y no lo hicieron sino que lo saca de dedo de la manga y pone a sus cheros a sus amigos a sus abogados a sus representantes o a sus empleados los pone a que administra justicia constitucional entonces hay una ilegitimidad de origen y la otra ilegitimidad es ilegitimidad en el ejercicio porque la constitución es clara que la prohibición de la reelección presidencial continua es es como le dijera está ahí por lo menos en seis siete reglas desde mil ochocientos cuarenta y uno desde la constitución de mil ochocientos mil ochocientos cuarenta y uno tenemos la prohibición de la reelección presidencial continua se establece que el presidente no puede continuar ni un día más se establece que el presidente que no puede ser candidato a la presidencia quien haya ejercido la presidencia en el periodo inmediatamente anterior o en los últimos seis meses han interpretado de manera torcida ese inmediatamente anterior exactamente en el sentido que el inmediatamente anterior a este periodo presidencial no para cuál va a ser candidato no va a ser candidato para este va a ser candidato para el periodo dos mil veinticuatro dos mil veintinueve entonces de aquel periodo presidencial futuro por el que la gente va a votar y por el que el presidente el candidato se va a inscribir el inmediatamente anterior cuál es cuál es el inmediatamente anterior es este no es el de sánchez serén es este periodo presidencial no es el de dos mil catorce dos mil diecinueve es el de dos mil diecinueve dos mil veinticuatro el inmediatamente anterior a dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro y quién debería de interpretar eso eso el tribunal supremo electoral eso el la sala de lo constitucional pues entonces cuando presentan a bueno estábamos hablando primero no puede continuar ni un día más no se puede inscribir como candidato si es electo la asamblea legislativa está en la obligación de desconocer al presidente artículo 131 número 17 atribución 17 desconocer obligatoriamente al presidente de la república por violar ese asunto además esa esa cláusula no se puede reformar puede reformar la constitución pero esa es una cláusula pétrea porque está vinculada a la forma republicana de gobierno la violación a esa norma dice la propia constitución obliga a la insurrección es decir hay una serie obliga a la insurrección ni siquiera dice la gente podrá no la constitución dice obliga a la insurrección que está diciendo el constituyente que no quiere que ningún pícaro use el poder para perpetuarse en él y así le va a dar como el como el constituyente está consciente que a la gente se le puede manipular a través de campañas de propaganda imagínese un bombardeo mediático bueno no se lo imagine es lo que estamos viviendo en la realidad el bombardeo mediático que tenemos es como en la época de hitler con gebel si el pueblo alemán que es un pueblo cultísimo cultísimo a ahí hemos tenido a beethoven a wagner hemos tenido el de la literatura de lo mejor la valquiria esto tenemos hemos tenido en el pueblo alemán podemos identificar que es un pueblo super culto un loco un loco este logra embaucarlos un populista un populista le da garabato a la gente y la gente se vuelve loca por él y le cree el cuento de la supremacía blanca les cree el cuento también de que los judíos son los responsables de la crisis alemana les cree el cuento como había ese periodo que se que vivió alemania era una periodo de crisis mundial una crisis económica pues lo mismo hizo mussolini en italia lo mismo hizo hitler entonces utilizan los causas legales para llegar al poder y luego destruyen esos causas legales para perpetuarse en él la constitución es clara respecto a que se prohíbe la reelección presidencial entonces y esa era la otra cláusula si hay alguien que lo proponga si hay alguien que proponga la reelección presidencial pierde los derechos de ciudadanos y de ahí surge todo al final de ahí surge todo porque entonces viene había una diputada suplente que estaba en favor de haciendo propaganda para que el presidente se religiera viene de don salvador enrique anaya manda esa información a la sala presenta una denuncia y la sala inicia el proceso verdad el inicia el proceso creo que le suspende provisionalmente los derechos de ciudadanos e inicia el proceso luego del golpe del 1 de mayo vienen estos señores que usurpan las funciones constitucionales que usurpan los despachos y las secuentecitos verdad de que no puede perder los derechos de ciudadanos porque la constitución permite la reelección como a permitir la reelección o sea esa interpretación es una interpretación torcida pero obviamente ellos están haciendo lo que para lo cual fueron fueron puestos ahí porque ellos son árbitros del mismo equipo del presidente no son independientes y estos están pitando en contra del pueblo si no vea cuántos habeas corpus de gente que reclama su inocencia han resuelto la gente a dónde va a acudir si a usted oyente lo detienen o le detienen un pariente con este régimen a dónde va a acudir sino a las autoridades que están constitucionalmente este establecidas pero no tenemos no tenemos sala no está actuando de manera independiente la sala la otra vez vi una noticia en la prensa gráfica que habían resuelto un habeas corpus cuatro meses después de la solicitud cuatro meses después que el beneficiario del habeas corpus había fallecido esta sala esta sala había fallecido ya cuatro y cuatro meses después le resuelven que no que era y además le resuelven que no que era improcedente la de acorpos una justicia que tarda no es justicia mire juez cuando usted dice que esta sala no 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 es legítima o es opinión suya o es por ley eso mire yo no obviamente yo estoy emitiendo una opinión pero es una opinión sobre la base de las reglas constitucionales con independencia de que yo las pronuncie o no esas palabras objetivamente objetivamente sobre la base de las reglas objetivas sobre la base de las reglas que están en la constitución este es ilegítima de origen porque la constitución insisto dice que la asamblea legislativa va a nombrar a los magistrados de la sala de lo constitucional y de la corte suprema de justicia de la lista de 30 que va a enviar el consejo nacional de la judicatura de esos 30 15 vienen de la elección de los abogados y 15 vienen del consejo nacional de la judicatura sobre la base de criterios técnicos y de esos 30 la sala debe nombrar cinco propietarios y cinco suplentes pues remueve a aquellos que fueron electos bajo ese procedimiento y pone a estos de dónde se los saca a dónde está la lista estos señores no han sido electos por los abogados y el consejo nacional de la judicatura tampoco los propuso y sin embargo ahí están el caso igual o similar con el fiscal igual exactamente diríamos que esta asamblea legislativa hace eso el primer día de su de sus funciones la próxima asamblea podría deshacer esto sí sí mire pero o esta misma esta misma como como ahorita estamos por eso le digo yo estamos viviendo en un régimen de facto y tendrían solo tendrían que convocar a nueva elección de abogados entre ellos es que cada tres años o poner de nuevo a los que ya sacaron cada tres años se la la corte se va renovando pero en este caso verdad en este caso la sala antes de ser removida dictó un mandamiento judicial el 1 2021 donde declara nulo el proceso de su remoción y le ordena a la asamblea legislativa y el presidente que se abstengan de ese proceso de remoción y sin embargo lo hacen y lo remueven entonces si hay alguna sentencia de obligatorio cumplimiento que cumplir y que esté pendiente es esa sentencia esa que anuló el proceso de su remoción y el el presidente y la asamblea deberían reinstalar a aquellos magistrados porque está esa sentencia constitucional pendiente pero se dijo que eran corruptos que habían sido puestos de cualquier manera los que han sacado sí pero no se los han probado es que esto es parte de una campaña de desprestigio francisco es una parte de una campaña de desprestigio verdad porque porque los esta gente que ha cumplido con todos esos requisitos y que ha sido sus currículos fueron escudriñados fueron escudriñados y con un mínimo atisbo de vinculación incluso política eran eran quedado fuera eran nombrados fuera porque los otros y ha pasado y ha pasado y ha pasado incluso con el presidente de la corte exacto exacto va no removieron al 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 presidente de la corte padilla porque salió en un acto político sí por una aunque no había levantado la mano ese fue el no ese fue el otro el otro a no creo que ese mismo periodo fue bueno les levantaron la mano en la tarima le levantaron la mano en la tarima este por la vinculación política los han removido por la y los han apartado por la por la vinculación política y si hay actos actos de corrupción pues hay que investigar antes pero aquí lo que ha ocurrido es una campaña de desprestigio que continúa la campaña de desprestigio la campaña de desprestigio contra el judicial contra los jueces independientes continúa porque porque como ya viene el nuevo nombramiento de los de los de los jueces del régimen los que van a juzgar a estos 60 mil detenidos y que el presidente de la república ya dijo que van a nombrar jueces para condenar entonces ya desde ya está la presión sobre estos futuros jueces estos futuros jueces pero aquí también viene un tema de ética un tema de ética de ética personal profesional y además de ética judicial uno no puede condenar sin pruebas allá en la época de del presidente flores con relación a la ley antimara precisamente los jueces de paz actuaron porque solamente hacían las redadas y sin y un locutor decía ahí en su un spot de radio no no era spot en su programa de radio miren estos jueces poniendo en libertad los mareros sólo porque no hay pruebas sólo porque no hay pruebas es que para condenarse necesitan pruebas se necesitan evidencias y obviamente la sala a partir de la sentencia la ley antimara que terminó declarando la inconstitucional dio algunas pautas al legislador de cómo debía configurarse el tipo penal de agrupaciones ilícitas y se han hecho reformas una y otra y otra al tipo penal de agrupaciones ilícitas para vincular porque eso no solamente es aquí lo traigo y este cabecía debe investigarse debe probarse y poco a poco también tanto los órganos de persecución policía y fiscalía fueron cumpliendo esos estándares de condenas esos estándares para que se pudiera condenar pero no sólo porque hay una llamada anónima y fulano de tal es pandillero y este financiista y este beneficiario no no es suficiente con poner el dedo no es suficiente con que con que a la gente se le ponga el dedo para para capturarla y condenarla hay un ensayo de don ricardo gallardo de un así se llama la biblioteca de la corte suprema de justicia el ensayo se llama si con acusar bastara todos fuéramos culpables si con acusar bastara todos fuéramos culpables es cierto o sea porque hay un principio de presunción de inocencia hay un principio de juicio previo a la gente no se le puede privar de derechos si no ha sido oído y vencido en juicio pero eso se está violentando mira lo del accidente de tránsito a propósito de lo que ocurrió esta la semana pasada esta semana la semana pasada esa rastra si obviamente un hecho terrible pero fue condenado por por funcionarios y por el mismo precedente ahí a eso precisamente voy verdad verdad que que no hay separación de poderes todo está concentrado por ellos si ellos ya lo condenaron a dónde está la separación de poderes y dónde está el juicio no hay ni siquiera presentado el requerimiento fiscal cuando ellos ya estaban siendo condenados mediáticamente los linchamientos mediáticos y la condena mediática y los juicios paralelos son contrarios al estado de derecho al debido proceso porque se debe respetar la presunción de inocencia y el juicio previo entonces eso es lo que quiere la gente que haya justicia por tuit que a la gente la condenen por un tuit del presidente y pero mire pero salió el motorista salió de la cárcel obviamente iba a salir porque según la ley del FONAT del fondo nacional de atención a víctimas de accidentes de tránsito si la declaró inconstitucional en una parte pero todavía existe si el conductor no se va del lugar si el conductor no huye si el conductor permanece en el lugar del accidente cuando lleguen las autoridades no se le detiene si eso es por ley del FONAT pero ahí lo anduvieron desfilando ya esposado y como diciéndole mira todo lo que hiciste si es parte de un show es que lo que pasa que lastimosamente la policía se puede prestar a eso no es que se pueda se está prestando se está prestando a ese show mediático ese es un show mediático y el debido proceso no puede prestarse a show mediático pero es lo que tenemos es lo que hay es lo que quieren que hayan linchamientos mediáticos verdad que que el presidente turio en tweet y que las autoridades y que sus y sus funcionarios y y todos sigan el mismo canto del presidente miren ninguna mayoría por aplastante que sea puede condenar a un inocente ninguna mayoría por aplastante que sea puede absolver a un culpable y estoy hablando de mayorías aplastantes porque eso es lo que ocurrió el 1 de mayo de 2021 una mayoría aplastante que obtuvo el presidente en las elecciones con su partido y sus socios y esta mayoría aplastante rompió las reglas constitucionales al remover a esos señores a estos magistrados y al imponer a estos otros que usurpan esos cargos entonces y al desacatar desobedecer una sentencia de la sala entonces tenemos que hay abusos hay prepotencia de las mayorías y la mayoría deben respetar los derechos de las minorías debe respetar el debido proceso pues a propósito siempre el tema de la reelección estamos en el en que la hay otra palabra que dice hay otra frase que dice mire si la gente lo quiere que participe la gente va a decidir si lo quiere o no el pueblo lo que el pueblo lo quiere el pueblo lo que importa la constitución si el pueblo que es el soberano lo pide exacto y ahí están las encuestas el 91% creo que dijo la prensa gráfica no sé cuánto por ciento dice el otro pues mire precisamente por porque se sabe que los gobernantes pueden abusar del poder y porque se sabe que al pueblo se le puede manipular mediante propaganda y publicidad ahí tenemos una secretaría de propaganda un ministerio de propaganda cuánto se está gastando en spot publicitarios en troles en esa granja de troles si vemos ahí la granja de troles como están activadas como están activadas a estos les pagan por ir a tuitear a favor del presidente y contra de cualquiera que levante la voz en 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 defensa de la democracia en defensa de la constitución y los derechos de la gente les pagan por desacreditar les pagan por atacar y esa es profesión oficio troll eso no es un no es algo digno podrán pagarle bastante podrán pagarle bastante pero están contribuyendo con la destrucción del estado de derecho con la destrucción de la constitución es eso digno es eso tener honor si el presidente se metió a jugar a la política pues debe respetar las reglas del juego de la política si el presidente se metió a las reglas electorales debe respetar las reglas electorales él juró cumplir y hacer cumplir la constitución cualesquiera dice el 235 que se refiere al juramento que se debe cumplir hacer cumplir la constitución cualesquiera que sean las leyes decretos órdenes o resoluciones que la contrarien esa resolución entre comillas de la sala que sobreselló el proceso de pérdida de derechos de ciudadanos y que habilita la reacción presidencial es una resolución contraria a la constitución ¿y cómo se va a cumplir? ¿qué prevalece más? ¿una resolución contraria a la constitución o la constitución? ¿qué prevalece más? ¿quién debe de...? el juez o el tribunal en este caso el tribunal supremo electoral digamos que ese sería el momento más trascendental de este año cuando él se llegue a inscribir ese es el momento trascendental exactamente pero y la reforma o no sé cómo le llaman de que aquellos que se... que no dejen, entre otras palabras más, palabras menos que entorpezcan la inscripción de un candidato van a la cárcel sí, es parte de la misma prepotencia del gobierno esto es para los magistrados del tribunal supremo electoral va con dedicatoria alguien me decía, esto no va ni para Julio Olivo porque ya saben que él va a votar en contra para el otro que lo pueda hacer porque ahí es donde no van a... pues mire, pues hay que enfrentar al poder, hombre si eso se trata del derecho si el derecho precisamente trata de establecer el contenido, el alcance, los límites y el control del poder en eso radica el derecho en eso radica el derecho la esencia del derecho ahí está los revolucionarios franceses en su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano establecen en el artículo 16 de esa declaración dice que una sociedad que no tiene garantizados los derechos de las personas ni asegurada la separación de poderes no tiene constitución están garantizados los derechos de la gente en El Salvador está asegurada la separación de poderes en El Salvador entonces, ¿tenemos o no tenemos constitución o no? esto podrá ser cualquier cosa pero menos un estado constitucional de derecho permítanme una pausa, juez, el juez Antonio Durán Tony Durán está con nosotros al regresar vamos a... ¿por qué he hecho todo esto? para que vengamos en que se han cambiado las reglas del juego que no se deben de cambiar vamos a ver qué va a pasar y también tengo una duda ¿qué pasó con aquellas marchas donde iban los jueces y las encabezaba el juez Antonio Durán? se acabó, ya se acabaron los problemas en este sector de esto vamos a hablar y también vienen los comentarios las preguntas, las sugerencias para el juez 7616-8383 el número de WhatsApp 7616-8383 denle me gusta a las transmisiones a esta transmisión sobre todo en Facebook en Twitter o en YouTube que también está en las redes sociales y en YouTube suscríbase a nuestro canal para que veamos más grande esta comunidad y utilicen el hashtag yoescucholas169 así de fácil yoescucholas169 muchas gracias a Radio Fonseca en la Unión 92.1 que retransmite esta transmisión al igual que TV1 El Salvador que está con nosotros y quiero agradecer a Esenciales Productos y Servicios y por supuesto también a la Clínica de Fisioterapia y Quiropraxia Recupérate estamos en la Colonia San Benito puede buscarnos en Instagram y en Facebook como Recupérate-S hacemos una pausa ya regresamos en la entrevista con Francisco Gómez ya regresamos con Primera Vista la información de primera mano Recupérate Clínica de Fisioterapia ofrece los servicios de evaluación de lesiones tratamientos de fisioterapia fortalecimiento de grupos musculares descargas musculares masajes relajantes quiropraxia osteopatía y más haz tu cita al 2262-5501 y el 7875-4131 búscanos en Instagram como Recupérate-S Recupérate unidos por tu bienestar La voz de la vía campesina un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones La voz de la vía campesina todos los lunes a partir de las 2 de la tarde por el 106.9 FM Radio La Popular Le das tu amor al campo poniendo la semilla cuidando el alimento Productos y servicios esenciales te ofrece productos para limpieza desinfectantes lejía jabón líquido para platos jabón líquido para manos además productos higienizantes como alcohol gel alcohol 90 desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más visítanos en Primera Calle Poniente número dos mil doscientos quince frente al CNR teléfono veinticinco veintitrés cincuenta y cuatro treinta y ocho búscanos en Facebook como Esenciales SB no olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 productos y servicios esenciales Somos la primera vista en temas de interés muy buenos días siete con cuarenta y dos allá sacate lo van a mandar ah sería bueno bueno está con nosotros el juez Antonio Juan Antonio Durán Ramírez Tony Durán mire qué pasó con las con las protestas que ustedes llevaban se acabaron ya está todo tranquilo en la corte bueno no no la verdad es que luego del uno de mayo hay que hacer un poco de historia el el o de de cómo ocurrieron estos estas marchas luego del uno de mayo la gente quedó con mucho miedo no sólo a nivel de 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 los jueces y de la comunidad jurídica sino que esa decisión creo que impactó al pueblo salvadoreño en general algunos la aplaudieron porque desconocen ignoran las consecuencias de eso pero hoy cuando lo que ocurre es que cuando uno habla de estado de derecho y de constitución y de derechos humanos y de separación de poderes y de independencia judicial son categorías muy abstractas y a la gente no le toca ni la bolsa ni su libertad pero cuando empieza a sufrir empieza a padecer las privaciones de libertad y las pérdidas de sus trabajos las confiscaciones de sus bienes las detenciones los procesos los procesos amañados ahí si se da cuenta la gente y ahora entiende qué es la independencia judicial y la importancia de la independencia judicial sólo cuando como dicen nadie sabe lo que tiene hasta que hasta que lo ve perdido pues en aquel momento el impacto fue como de mucho terror la gente quedó aterrorizada yo desde ese día desde el 1 de mayo dije no no puedo seguir callado y me volví un activista en defensa de la judicatura de la independencia judicial pero y me arrepiento de haber callado todo esto porque esto venía planeándose desde hace bastante este golpe este asalto al judicial se venía planeando desde hace bastante desde hace bastante esto no fue una ocurrencia del 1 de mayo esto lo tenían planificado años antes años antes pues resulta que mayo junio junio la gente todavía quedaba con mucho miedo en julio fue que un poco ya la gente empezó a perder el miedo agosto ya la gente estaba como muy muy deseosa de de reaccionar y quizá el el 7 de septiembre bueno el 7 de septiembre que fue la entrada en vigencia del bitcoin es que las organizaciones reaccionaron y dijeron bueno vamos a convocar la marcha entonces pero la marcha del 7 de septiembre fue inicialmente en contra del bitcoin y vimos ese montón de organizaciones pues ahí los jueces dijimos miren es tiempo de que nosotros salgamos con las organizaciones sociales en defensa de la independencia judicial en defensa de de los derechos humanos de la gente y este fue la del 15 de septiembre la la marcha espontánea porque la gente quiso fíjense que aquí hay algo simbólico en la conmemoración del bicentenario desde 1821 de la independencia en 1821 nos independizamos de España y 200 años después estábamos en las calles los ciudadanos salvadoreños y los jueces con la ciudadanía con las organizaciones sociales marchando marchando en defensa de lo que hace 200 años este nuestros próceres y nuestros padres de la patria lucharon en defensa de una república en defensa de la democracia porque lo que y eso fue espontáneo insisto insisto porque lo que lo que está en juego acá es la constitución es el estado de derecho porque caso contrario cuánto tiempo vamos a tener al señor Bukele y a su grupo en el poder ya tuvimos la experiencia a principios de siglo con la dictadura Meléndez Quiñones donde los hermanos Jorge Meléndez Carlos Meléndez y Alfonso Quiñones Molina que era cuñado de ellos dos se intercambiaban en el poder ellos y era la misma argolla era la misma argollita de los Meléndez y los Quiñones por eso se le conoce ese periodo como dictadura Meléndez Quiñones y por eso las prohibiciones también a que no sean los parientes dentro del segundo grado de afinidad o cuarto más bien segundo de consanguinidad y cuarto de afinidad que puedan postularse a cargos públicos para impedir que una familia o que una pequeña familia se aproveche de la cosa pública y haga negocios de la cosa pública y con la cosa pública porque es una forma también digamos legal entre comillas pero que es una desviación de poder cuando yo le digo mire Francisco tenemos una licitación va a estar buena haga usted su empresa y aquí hay bastante dinero y se la vamos a dar a usted a los otros que participen los otros que presenten sus en la licitación verdad que presenten sus ofertas sus ofertas pero esto ya se lo voy a dar solo a usted pues esa es corrupción esa es corrupción y si declaro la transpa perdón la reserva sobre esto más si hay opacidad en esto yo le digo mire no vamos a dar a conocer los procesos de licitación estos van a ser reservados y no vamos a dar a conocer los criterios tampoco de adjudicación de estos procesos por beneficiarlo a usted y al otro y al otro que son mischeros eso es corrupción porque aunque sea legal entre comillas el proceso es amañado para que lo pueda beneficiar únicamente a usted o a mi grupo de allegados entonces si la gente no conoce eso si la gente no puede controlar eso si no hay acceso a la información y declaro reserva por siete años entonces hay obviamente en eso estoy haciendo negocios con la cosa pública estoy haciendo negocios de la cosa pública porque eso no va a ser gratuito usted me va a dar la pata de cheje claro entonces hay un corrupto hay un corruptor pero entre los dos se unen y generan la corrupción y si declaro además la reserva del manejo de esos fondos y declaro la reserva de esa información para que la gente no tenga acceso a esa información ¿qué indicador es eso? y se lo declaro por siete años y con esta afectación de reglas ¿cuánto tiempo vamos a tener régimen de Bukele acá? ¿cuánto? ¿cinco, diez años? ¿quince, veinte? algunos han dicho treinta años tenemos Bukele para treinta años tenemos Bukele para treinta años en ruptura en rompimiento de las reglas constitucionales porque precisamente lo que el constituyente pretende salvar al pueblo salvadoreño al establecer esa prohibición es que no hayan pícaros que no hayan pícaros que quieran continuar en el poder haciendo negocios de la cosa pública y con la cosa pública si él ya hizo su trabajo en estos cinco años bien o mal el pueblo lo va a valorar pero ya se le acabó la cora bájese ya de la rueda es como que alguien va a la feria a subirse a las ruedas y como va el niño rico ahí el niño rico quiere seguir ahí encaramado no señor se le acabó su turno bájese y vuelva a hacer cola vaya a comprar su tiquete y vuelva a subirse y haga fila otra vez no yo ya tengo aquí el tiquete ya los compré todos pues si lo entendemos para las ruedas algo tan algo tan obvio bájese ya y vaya a hacer cola y dele más chance a los otros niños o es como el tema del dueño de la pelota de fútbol que el dueño de la pelota el que pone la pelota dice no 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 eso yo mando aquí mire juez con la al final al final no entendí cuál es el el artículo que derogaron esta semana en la asamblea legislativa para que un año antes palabras más palabras menos ocupando algo coloquial la ley dice de que un año antes o sea el 3 de febrero entiendo o algo así que van a ser las elecciones el próximo año ya no se podían cambiar digamos las reglas del juego ya no se podía hacer ninguna modificación pero la semana pasada se dijo vamos a derogar ese artículo que al final fue otro esa es pura prepotencia siempre de las mayorías esa es prepotencia de las mayorías insisto las mayorías por aplazantes que sean no pueden romper las reglas si es que la constitución la constitución de la república y las leyes de la república están en defensa del comportamiento objetivo y en muchas ocasiones también en defensa de las minorías de los derechos de la gente por eso le decía ninguna mayoría puede convertir inocente a un culpable ni declarar culpable a un inocente las mayorías no lo pueden hacer por mucho que tengamos un populacho allá que grite crucifícale crucifícale tanto así podemos remontarnos podemos remontarnos a eso hay un libro que se llama democracia y constitución de Gustavo Zagrebelsky un autor italiano que compara el juicio de Jesús con los órganos estatales primero el juicio a él lo detienen en el Getzamaní a propósito que ya vamos a entrar a la semana mayor lo capturan y lo consignan ante el Sanedrín el Sanedrín ya había librado la orden de captura porque lo enjuiciaron lo enjuiciaron en un juicio que dice Fixamudio violenta un principio de luminosidad porque lo enjuician en la madrugada es un madrugón el Sanedrín Zagrebelsky lo compara con el legislador los madrugones de la asamblea legislativa a oscuras y a espaldas de la gente legislan a qué horas estaban removiendo a los magistrados eran a las 9, 10 de la noche que los estaban removiendo y casi a medianoche imponiendo a los otros mientras la gente y era además un sábado mientras la gente está descuidando un madrugón un madrugón entonces dice Zagrebelsky que aquí le violentan el principio de luminosidad luego se lo llevan a Pilatos y Pilatos dice miren dice él no encuentro culpa en este hombre pero aún así mándenlo a flagelar y bla 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 le pegan la flagelada le ponen la túnica púrpura y la corona de espinas y los presenta exe homo como que dice mire ya hice lo que lo que quería ya lo castigué suficiente no crucifícale 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 bueno y todavía él dice como se puede se tiene que liberar a alguien a quien quieren libre a Barrabás el ladrón o a Jesús y la gente escoge que se ponga en libertad a Barrabás y con este que hago crucifícale crucifícale el populacho la gente que hoy lo vemos explotando en las redes sociales a eso compara Zagrebelsky a lo que la gente dice el populacho porque al populacho lo manipulan a ese populacho lo manipularon los fariseos y con que se manipula con propaganda con propaganda con presiones con sobornos con publicidad a ese populacho se le manipula de esa manera y eso es lo que hacen los populistas los populistas aprovechan ese desconocimiento de la gente y aprovechan también que la gente es vulnerable así estos que tienen esta fama que sube como la espuma así les baja también pues miren pues gritó el populacho crucifíquela y luego se lo dan a Pilatos y que hace Pilatos bueno trae un guacal de agua yo me lavo las manos me lavo las manos no encuentro culpa en este hombre y esto él aplicándole lo que el mismo Levítico dice conocedor de las leyes judías dice que cuando haya un muerto en un pueblo la gente se va a lavar las manos antes de entrar al pueblo o tiene que salirse del pueblo a lavarse las manos para demostrar que es inocente la sangre de ese hombre pues lo mismo hizo él con la propia ley judía se lava las manos y le dice miren no encuentro culpa en este hombre que su sangre caiga sobre ustedes y sobre sus hijos y sobre su descendencia estaba él consciente de eso esa frase se la quitaron de la película La pasión de Mel Gibson a petición de los judíos y por presión también de los judíos pues y finalmente Jesús es llevado a la cruz y pregunta Sagre Velsky quien cumplió con la democracia quien cumplió con las reglas quien es el obediente ahí al derecho es el Sanedrín el que manipula para condenar a un inocente es el populacho que grita crucifíquele crucifíquele siendo inocente es Pilato que pudiendo ponerlo en libertad se lava las manos ninguno de ellos tiene que ver con la democracia el que cumple con la democracia es Jesús el que cumple con las reglas es Jesús es Jesucristo porque él se somete a las autoridades se somete a las leyes así sean injustas así la condena sea injusta así la condena sea inconstitucional así eso él se somete a esas a esas reglas si lo pasó a este tiempo sería todos los que están luchando por los derechos claro claramente en este caso los inocentes detenidos piensen los inocentes detenidos el pastor del tabernáculo bíblico bautista dijo a las madres a los familiares de los inocentes que están presos de que es como Jesús él era inocente y estaba preso pero que así se necesita la gente si eso es falacioso ese es un argumento falacioso porque entonces lo que está haciendo es legitimando la autoridad legitimando a una autoridad y legitimando los abusos de poder si fuéramos así existiría la esclavitud todavía existiría la esclavitud y la lucha que dio por ejemplo y las violaciones a los derechos civiles con las que se levantó Martin Luther King si fuera así todavía existiría el apartheid en Sudáfrica porque son las autoridades las que deciden y hay que someternos a lo que digan las autoridades si fuera así Inglaterra tendría todavía injerencia en la India si Mahatma Gandhi no se hubiese levantado contra él y si fuera así los asesinatos que se dieron durante las finales de los 70 y principios de los 80 y que la gente llegaba al arzobispado a buscar a Monseñor Romero a San Romero y ellos no aguántense es lo que Dios quiere a través de las autoridades ¿Dios quiera eso? esa pregunta se la devuelvo yo al pastor que nos crucemos de brazos es que precisamente este discurso legitimador de las injusticias es lo que Marx señaló como que la religión era el opio de los pueblos hoy tenemos otro tipo de opio el fútbol las redes hoy tenemos los tiktoks y con eso se distrae a la gente pero lo cierto que si hay violaciones a los derechos no hasta el propio Jesús agarró un látigo y se puso a limpiar el templo de corruptos de la gente que llegaba a hacer negocios a la casa de su padre y les aventó las mesas y levantó y los agarró ¿qué le pasó a Jesús? compórtate como Jesús bueno hay que agarrar el látigo también y ponerse a limpiar la casa del padre ese más bien es el llamado que le hace la palabra de Dios al pastor porque todas estas injusticias no hay por qué soportarlas ni tragarlas no podemos quedarnos de brazos cruzados ante estas injusticias por lo menos hay que elevar la voz por lo menos hay que decir eso esas no son palabras de consuelo hacerse del lado del poder por miedo por conveniencia por oportunismo no confrontar con el poder si es que eso es fácil hacerse del lado del poder y legitimar el poder es fácil lo difícil es defender los derechos de la gente lo difícil es señalar así como Juan yo le diría al pastor Toby compórtese como Juan el bautista una voz una voz que clama en el desierto es lo que le pasó a Monseñor Romero fue una voz que clamaba en el desierto hacerse como el rey Herodes hacerse como el rey Herodes pues tampoco hacerse del lado de Herodes es lo que quiere el juez y donde están los jueces ante todas estas injusticias donde está la corte suprema de justicia el órgano judicial los magistrados lastimosamente lastimosamente yo les decía el primer impacto que generó lo del 1 de mayo fue de miedo fue de terror para ustedes los profesionales para los jueces para los jueces para un poder del estado si claro el primer impacto fue de miedo fue de terror fue de incredulidad y entonces fue algunos reaccionamos pues en defensa de la dignidad y de la constitución y del derecho muy pocos bueno muy pocos muy pocos muy pocos reaccionamos en defensa del derecho si es que si nos metemos a esto estudiar derecho y ser profesional del derecho no solo aprenderse las leyes y aplicarlas no solo son conocimientos habilidades sino también actitudes de defensa del derecho hasta los guaraguaos lo dicen en aquella canción el me gustan los estudiantes me gustan los estudiantes porque sacan el pecho sabiéndose que es harina como es que dice como es que dice la canción algo así dice cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no se hacen sordomudos cuando se presenta el hecho carambizamba la cosa que vive el autónomo no no dice el código del derecho el código del derecho el código del derecho entonces ese es el reto del estudiante de derecho la defensa de los derechos de la gente la defensa de las reglas de juego de las reglas del juego que se ponen ahí para evitar abusos para evitar abusos imagínese la ley del más fuerte si solamente si no se respetaran las reglas de tránsito si no se respetaran los semáforos en rojo ¿quiénes pasarían nada más? solo pasarían los furgones los buses los microbuses solo los carros grandes pasaran y los chiquitos no podrían pasar no ni los chiquitos porque nos va a pasar llevando el trailer menos las motos y menos las bicicletas entonces hay ciertas reglas que deben de respetarse y hay en estas reglas algo que se llama principio de confianza yo confío confío que los demás van a respetar esas reglas del juego y yo también participo en esa en esa vida y en esas reglas si yo veo el semáforo en verde yo confío que los que están en los extremos van a respetar el rojo pero si no respetan el rojo pues lo mismo las reglas constitucionales así son las reglas están para respetarse y de eso se trata nuestra profesión de eso se trata el derecho porque el poder quiere siempre abusar del derecho el poder siempre quiere hacer fraudes en el derecho para beneficiarse el poder quiere desviarse del poder para perpetuarse en él la semana pasada yo hacía la reflexión al final el viernes de que en los cinco días todos hablaron del miedo y usted también dice miedo también de parte de los de los jueces ¿cómo podemos encasillar esta palabra miedo? a la actualidad en El Salvador un país que se vende como el presidente el mascul el país más seguro de Latinoamérica no hay homicidios en El Salvador dicen que llevamos tantísimos días un país en progreso que el Bitcoin todo esto ¿y dónde queda el miedo? ¿dónde quedará? ¿por qué? voy a leer algunos comentarios ¿ya vio la hora? sí Jesús nos ampare ya casi vamos a terminar después de doscientos mensajes vamos a terminar los salvadoreños en Houston con los veinte diputados gritando que El Salvador es el mejor del mundo pero los salvadoreños no toman el avión con los diputados y no se regresan y dejan de pedir asilo y TPS hablan de tráfico para no hablar de narcotráfico buenos días Francisco y el excelente y valiente juez Tony Durán todo un referente de honestidad y ética en un órgano históricamente corrupto como el CSJ la Corte Suprema de Justicia cuando se ha instalado un estado que representa los intereses más oscuros y contrarios a la sociedad ¿por qué razón hay que tratar de convencer al gobierno que respete la ley? no hay que ser ingenuos en política la ingenuidad equivale a suicidio buenos días a todos saludos al juez por tenerlo de avestruz ¿cómo se puede imponer una demanda a Bukele contra la Corte Internacional de Justicia por el mar por las muertes en las cárceles durante el régimen de excepción y nunca fueron juzgados como el proceso de Putin buenos días a todos cierto Monseñor Romero a través de Florentín y Beto Cuellar del Socorro Jurídico ayudaban a los familiares a buscar sus desaparecidos es necesario que el pueblo se una para defender nuestros derechos saludos desde Barcelona ánimos y gracias por gracias que luchen por la democracia en El Salvador esos son mensajes en Youtube vamos a los mensajes del Whatsapp 76168383 si tienen suerte todavía lo alcanzo a leer buenos días saludos a su invitado solo pregunto si una sala de lo constitucional estaba en contra de la seguridad de y la vida del pueblo ¿por qué se opuso todo a todos sabiendo lo que lo hacían porque eran la mitad de arena y la mitad del frente ya que entorpecen el bienestar del país saludo Francisco soy Chambita Rap bendecido inicio de semana para todos siempre pendiente de la entrevista y al fin ganó el martes si ganado segundo partido que gana apenas que bueno buenos días amigo Francisco primero que nada la decisión del pueblo fue unánime al elegir a Nayib para que tomara el timón del país y tomara esas decisiones y mecanismos para poder gobernar para todo un pueblo y no para un pequeño grupo y sus intereses me parece acertada la reelección del presidente y recalco todas las resoluciones de las áreas de lo constitucional son de obligatorio cumplimiento el presidente controla los tres poderes del estado ahora es el funcionario supremo la dictadura toca a nuestra puerta el reino del terror buenos días saludos desde Denver Colorado buenos días saludos al invitado le doy gracias por darnos cátedra de leyes y justicia hay muchos ciudadanos que por falta de estudios no entienden las reglas del juego así va a decir en el DUI profesión u oficio troll buenos días pareciera que su invitado quiere que dejen libres a todos los pandilleros para que sigan matando y causando dolor a las familias salvadoreñas que opinión tiene el juez de los gusanos en medicina legal los gusanos que están saliendo hay que aclarar que llorazón tiene el juez como que le da roncha permítame se me movió todo que sus partidos arena y el FMLN o sea que usted va con dos mire es como que vaya con el Barça y con el Real no se puede eso no es así ya no tienen voz ni voto en este país señor juez Durán su argumento acerca de que si no hay pruebas no hay culpabilidad y por lo tanto el sospechoso debe ser liberado tiene mucho sentido además de tener fundamento de ley ahora dígame cómo protegía esto a quienes eran asesinados impunemente a las niñas violadas a voluntad de los delincuentes organizados etcétera 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 a Nayib le van a echar a los soldados a la injusticia sea que se ha vivido en este país ya que los oligarcas por generaciones han manipulado a su antojo a las leyes quiero aclarar de que si hay insultos y cosas que no tienen nada que ver absténganse de opinar porque no los vamos a leer y si escriben mal es difícil que esté descifrando ya saben a quienes me refiero saludos a su invitado buenos días saludos bendiciones yo escucho la 106 9 radio gracias por compartir sus palabras solo en facebook ocupan el hashtag la mayoría yo escucho la 106 9 desde Tampa gracias por informarnos desde Canadá yo escucho la 106 9 tengo una pregunta la derogación errónea del código electoral no será que ya tendrán otro instrumento electoral para aprobar y aprovecharse del error interesante esa pregunta piensa mal y acertarás buenos días felicidades ganó el atlético martes saludos desde California seguidos a cero fuera ni un día más eso ordena la constitución hay dos clases de reelección la continua y la discontinua la constitución no prohíbe la figura de reelección lo que prohíbe es la reelección continua verbigracia o ejemplo Tony Saka respetó dicha figura porque él dejó pasar un periodo y después y aún así la sala después lo apartó después saludos a usted y al invitado pregúntele por favor al invitado porque cree que el gobierno está cambiando las reglas electorales es miedo y la aprobación en las encuestas como queda que están muy bien en las encuestas buenos días yo escucho la 106.9 buenos días excelente programa 106.9 FM saludos programa no apto para focas fanáticas linda y muy buena información gracias 106.9 escucha este esta asamblea es más legal por ser elegida por el pueblo y la asamblea puede quitar y poner a quien ellos hayan elegido el juez este juez hay que removerlo a un pueblito y hay que quitarlo de juez solo porque vos decís yo escucho la 106.9 FM radio pórtese bien don Toño y lo van a poner de magistrado de sala pero como no va a trabajar los últimos 6 meses puede hacerlo yo escucho la 106.9 creo que ese comentario tiene que ver con el presidente el soberano en los últimos 6 meses para que pueda inscribirse como candidato esa es parte del artículo escondido es la interpretación que le quieren dar al artículo escondido y mire cuando lo van a encontrar escondelero el soberano es el pueblo y el mejor presidente Bukele presidente del mundo desde Guatemala los admiramos y clamamos donde está Guatemala llévenselo para Guate se los damos hasta con chongas entonces acepta que Arena no gobernó 20 años y a eso no le llamó dictadura me imagino que por lo de los Meléndez Quiñones nada que ver y nos estamos diciendo que bueno el próximo martes Movir organiza marcha hacia la asamblea legislativa para denunciar la continuación del régimen de excepción participemos apoyando un año se va a cumplir ya la próxima semana martes 28 si Cristiani se llamaba el poder y díganme dónde está ahora Sergio gobernó 20 años Arena pero no un mismo presidente dictador lo que quiere hacer Bukele es perpetrarse en el poder usaban gatos para ponerlos de presidente pero quien mandaba era el Cohena y Cristiani a mí Cristiani no me interesa ya la agarraron contra buenos días a su invitado está hablando de los madrogones cuando en los gobiernos del FMLN y Arena lo hacían sea serio Dios no quiera eso es la teología de la impunidad no haga nada allá hay un cielo que lo espera es más fácil callar que luchar las luchas no es de cobardes es de valientes de acuerdo todos los muertos que el FMLN y Arena eso es injusticia señor ya borren con el estribillo en los gobiernos anteriores para justificar las incapacidades y la corrupción de este régimen yo escucho la 106.9 saludos desde Santo Tomás yo escucho la 106.9 la ley no está como un poco antigua la lógica humana dice que hay que cambiar constante porque no cambiar las reglas del juego ya que son delincuentes y punto excelente programa sigan adelante juez Durán personas como usted deberían de tener en todos los puestos judiciales siga adelante señor juez no le que no le tuerzan el brazo y así no puedo seguir bueno para reaccionar con con algunas verdad quizá esta de que la mayoría que esta asamblea fue electa de manera legítima y de manera aplastante y por unanimidad creo que usa la expresión pues insisto las mayorías se someten a las reglas constitucionales la asamblea legislativa no es un poder constituyente es un poder constituido el poder constituyente es el que en 1982 votó por una asamblea constituyente y dictó las reglas constitucionales del 83 a partir de ahí son poderes constituidos la asamblea legislativa no es soberana la asamblea legislativa debe respetar las reglas constitucionales no puede nombrar a magistrados que no están en la lista del CNJ y no puede remover tampoco a los magistrados a su antojo para eso hay un debido proceso por eso decía yo que esa remoción ha afectado las reglas constitucionales los derechos de las personas que fueron removidas el de audiencia y defensa y los derechos humanos porque la gente entonces se quedó sin un órgano independiente a quien acudir en casos de violación de sus derechos eso es para reaccionar en un el otro quizás quiero reaccionar al tema del miedo a propósito del comportamiento de los jueces hay por lo menos cuatro o cinco comportamientos identificables en los jueces a partir del 1 de mayo uno el miedo el terror que paralizó dos el escepticismo un comportamiento escéptico en el sentido de apatía no me importa que es lo que está pasando siempre y cuando yo venga a mi trabajo y yo estoy cumpliendo con mi jornada de trabajo y con mi función es un comportamiento apático y siempre y cuando pues mantenga mi trabajo y mantenga mi sueldo ese es un comportamiento de apatía el otro es el oportunismo ah no hombre aquí si yo me hago de los que están acá me van a trasladar a San Salvador voy a dejar de viajar me van a ascender a las vacantes que van a quedar ese es puro oportunismo y el cuarto comportamiento que yo identifico en los colegas jueces es el peor es el de ser cómplice y coautor además de todas estas persecuciones que se han dado en los jueces porque a los jueces les han llamado a los jueces los han presionado los han visitado que mejor quedate callado y eso es secreto a voces entre los jueces quienes son los jueces que han andado presionando a los demás jueces que los han visitado entre ellos mismos entre los mismos jueces hay unos que se han prestado a esto andar amedrentando andar amenazando andar salvequeando a los jueces para que se queden callados para que no digan nada y a ellos los han ascendido a magistrados y a ellos los han trasladado a San Salvador y ellos han dejado de viajar al amigo ahí que dice que me trasladan a un pueblo ya me trasladaron a un pueblo quinto pueblo que me quieren que me quiten que me quieren que me quiten pues que me quiten que me quiten pero por eso no me voy a quedar yo callado exacto o sea aquí hay un comportamiento primero estoy obligado como ciudadano segundo estoy obligado como abogado de la república y tercero estoy obligado como juez porque yo juré cumplir y hacer cumplir la constitución y es mi trabajo es mi trabajo entonces la gente quiere ahí que que se haga la voluntad del presidente por encima de la constitución y de los derechos humanos y no no puede ser no puede ser hay reglas que el presidente debe cumplir y hay derechos que el presidente debe respetar y no es que quiera con esto que se pongan en libertad a los mareros no la gente tiene derecho al debido proceso si hay que separar la gente tiene derecho al debido proceso a que se le enjuicie y que hayan pruebas que se analicen las pruebas de cargo y de descargo y que se resuelva con objetividad por ahí sigue la campaña de desprestigio en contra de los jueces obviamente las pruebas tienen que ser obtenidas legalmente incorporadas legalmente y además gozar de eficacia probatoria que la información sea confiable que se corrobore esa información con otros datos objetivos y que no sea impugnable con otra información igualmente confiable y objetiva que me diga lo contrario entonces para eso pues se requiere no solamente los conocimientos las habilidades sino también las actitudes porque condenar es lo más fácil condenar es lo más fácil condenar es lo más fácil porque ahí le decía hace un momento si con acusar bastara todos fuéramos culpables pero hay que escuchar la versión del otro hay que escuchar la versión del otro siempre hay una versión del otro y en esa versión del otro se puede señalar móviles espurios se puede señalar errores en la percepción y la interpretación de los hechos puede ser que la gente se haya equivocado es decir hay una serie o que el otro esté actuando que el hecho no sea delito o que esté actuando con una causa de justificación o que no le sea reprochable ese comportamiento pero eso se tiene que valorar es decir eso se tiene que hacer y ahí los líos pues no solamente pues son a nivel del juez de paz de juez de instrucción de sentencia o jueces de primera instancia de las distintas materias sino también ascender en los distintos grados de segunda instancia y de la corte suprema entonces para eso se requiere un órgano independiente que el juez goce de estabilidad para no estar moviéndose a los intereses y en favor de los intereses coyunturales si esto esto del presidente Bukele es transitorio este poder temporal creo que este poder es temporal si se le va a acabar muy probablemente en este periodo o en el siguiente o en los subsiguientes puede ser que a los 30 años ahí tuvimos en España a Francisco Franco que estuvo en el poder desde los 30 hasta que se murió en el 76 estuvo 50 años en el poder finales de los 20 en la guerra civil se pusieron en pleito los republicanos con los monárquicos y ahí aprovecharon los militares y plan quién sacó a los militares durante 40 50 años ahí tenemos al generalísimo de hombres libres Francisco Franco y todos los desaparecidos como se ve hoy la figura de Franco en la historia Fujimori Fujimori un neoliberal que llega al poder que le hace la guerra a Sendero Luminoso acaba con Sendero Luminoso captura a Bimael Guzmán y lo enjuicia enjaulado con altos niveles de popularidad remueve a los magistrados de la corte constitucional del tribunal constitucional del Perú los removió y se perpetuó en el poder estuvo en el poder 3, 4 periodos pero se le acabó el poder ¿a dónde está Fujimori ahora? ¿a dónde? y la hija ha intentado 3 veces la hija ha intentado Koiko ha intentado 3 veces pero él está condenado por los crímenes que se cometeron en los centros penales Barrios Altos La Cantuta cometió crímenes que son imputables a él porque él mandaba son imputables a él ¿a dónde está Fujimori? bueno, se le puso en libertad en la corte constitucional se le dio un culto ¿no? no, fue por razones de humanidad por motivos de salud y que dijo la corte interamericana de derechos humanos mire, este señor no puede salir en libertad este señor debe recibir ese tratamiento médico en el penal pero no puede andar libre porque él ha cometido crímenes de lesa humanidad cristosal lleva 80 casos aproximadamente de muertes que se han dado en los centros penales gente que ha muerto de fracturas y de golpes a nivel de cráneo lesiones cráneo o en la cavidad toraco-abdominal gente que le han quebrado las costillas y les han negado la asistencia médica y la causa de muerte es COVID la causa de muerte es neumonía y cuando se lo entregan a los familiares sellada la caja sellada la caja o cuando los han abierto los han visto que están vapuleados y los han enterrado incluso mire, ya ni siquiera se los estuvieron entregando los militares intervinieron medicina legal en esos días también llegaron los militares y se dijo y era el temor que los militares médicos militares fueran los que practicaran las autopsias para alterar los resultados de las investigaciones es eso lo que quiere la gente eso quiere la gente bueno lo quieren de presidente a usted no así están diciendo aquí juez Antonio Durán le agradezco mucho que haya tomado su valioso tiempo para poder conversar con nosotros con la audiencia ayudarnos a entender porque es complicado a veces e interpretar también es mucho más complicado dicen que leí algo que me llamó mucho la atención yo siempre había creído que cuando tocan el estómago y el bolsillo a uno reacciona pero decía esta de que a los gobiernos no les interesa si el pueblo tiene hambre o no tiene dinero que al final es lo mismo a ellos no les teme le teme a que el pueblo esté educado ahí si les teme realmente necesitamos que el pueblo se eduque más que interprete las cosas en cualquier circunstancia en cualquier gobierno sea el color que usted le quiera poner pero creo que todos debemos por eso llevar a los niños a la escuela aunque digan que eso no sirve de nada que quiero ser youtuber hay que sacarles eso de la mente a las futuras generaciones porque si vemos lo que lo que tenemos actualmente está complicado mi generación es culpable de eso porque hemos permitido que que tengamos estos jóvenes con con aspiraciones tan vacías porque en mi casa siempre conversamos y dicen pues sí qué van a querer estudiar si ven a fulanito a tal influencia insultando gente haciendo cualquier tontera y ganan mejor que que un juez que ha estudiado tanto con un periodista no yo creo que todos somos culpables y tenemos que poner de nuestra parte pues muchas gracias gracias francisco por la invitación y cuando quiera pues para compartir aquí con hablamos de fútbol en la otra en la próxima y aquí a quién le va usted a la guila soy aguilucho qué mal bueno mañana os no mañana cómo era quería dar bien el nombre pero fíjese aquí lo tengo mañana viene el presidente del cohena carlos garcía saade fíjese que es una persona con quien se puede platicar bastante tiene un concepto bastante bastante amplio pero vamos a saber qué pasa realmente en el en el cohena así que estará con nosotros después de décadas que no se acerca un presidente del cohena a la estación muchas gracias a todos buenos días ocupen el hashtag yo escucho la 106 9 la entrevista el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106 punto 9 FM radio 2 2 3 2 3